Hola amiguitos, sean bienvenidos a otro video, está Enrique, Susana, Alex y mi papá Hola amigos, buenos días, buenos días verdad porque aquí está de madrugada Mucho gusto saludarles, que Dios me los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren Nosotros ahorita pues vamos de ruba para la playa No fuimos a ir para Semana Santa, pero ahorita sí Gracias a un amigo suscriptor Ubaldino Gracias a él, se le agradece demasiado Un dinero ahí para que podamos ir a la playa el grupo completo Pero lamentablemente no se fue el grupo completo Porque como se dan cuenta, vean los videos anteriores en los en vivos Pues estaban las muchachas con nosotras Y ya luego pues como no sé cuál fue la situación de ellas Por lo que se salieron y todo verdad Porque como ponganle que aquí empezando, vamos, no había un pavo verdad Pero yo les iba a ayudar ahí cuando yo pudiera Pero ya no me dejaron de explicarles, se salieron y pues ni modo va a amarrarlas para que se queden, no podemos Bueno pues cuéntenos que tienen aquí Bueno pues ahí están echando las salitas Bien frías Están congeladas No sé Ay está hielito, casi hielito Están los juguitos Allá Xiomara dice que se va a sentar en una butaca frente al mar tomándose su jugo Ah sí pues Vamos a ver que tienen aquí en la mesa Aquí tienen aguas, está lápiz Y cuaderno Ay miren Están deliciosas estas aguitas Aquí están Aquí las estamos colocando No sé cómo nos están quedando pero La cosa es que están echando las aguas ahí Ya no No pues sí Un poquito solo para nosotros Todo el día Bueno pues Gracias al amigo Ubaldino Que nos ha mandado el dinero verdad Muchas gracias al amigo Ubaldino Que nos ayudó con este dinerito pues Muchas gracias a él verdad Aquí puede ver el verdad Que se compraron las aguitas Para que no hagan falta en la playa Entonces Yo le doy los agradecimientos A él Muchas gracias Y que Dios me lo bendiga Por tener ese corazón bondadoso Verdad Y pues Nosotros no pudimos ir Como le digo Para el mero día de Semana Santa Porque la verdad no También pues Por la pandemia pues Verdad Porque Iba a haber demasiado Bastante gentillar Verdad Y uno nunca sabe pues Verdad Y como Aquí sí que Nos tenemos que ver Cómo nos cuidamos Cada persona Temos que ver Cómo nos cuidamos Verdad Y Y pudiéndolo evitar Pues No Mejor Decidimos ir Hoy que es sábado Hoy día Día sábado Verdad Hoy es día sábado amigos No sé que amigo Dice que el sábado Es día de dormir En cama ajena Algo así Dice En la playa Me quedaría durmiendo Yo le doy un Gracias a él Que mandó Este pisto Va para Para ir A la playa Va muchas bendiciones Y Donde quédate Que se encuentre Y bendiciones Para su familia Y esas son mis palabras Enrique Hola amigo Pues muchas gracias Por Lo que Nos ha mandado Verdad Para ir a la playa Ir a disfrutar Ir a Ver el ambiente A echar el baño Bendiciones para todos Y que pasen un buen día Bueno amigos Bueno amigos pues Como me estaba contando Xiomara Verdad De que Le habían Le habían votado El Los envivos El envío Verdad Pero No sé por cuántos días O no sé Verdad Pero muy pronto Vamos a poder hacer Más envíos Aunque yo no estoy ahí Verdad Pero Están mis hijos Y ella Verdad Y Iban a estar Los integrantes También ahí Verdad Yo tengo que Bueno trabajamos Porque ella trabaja Y yo trabajo Verdad Y Ahí nos apoyamos Así es como Nos apoyamos Nosotros con Xiomara Bueno ella trabaja En el asunto Del canal Yo me encargo De Traer el sustento Aquí a mi familia Pues verdad Entonces Muchas gracias Y que Dios Me los bendiga Y no sé si Xiomara Tiene algunas Palabras ahí Bueno pues Muy buenos días Amigos Y Bendiciones Y Para todos Verdad Y mil gracias Al suscriptor Ubaldino Verdad Por Hacernos Este Este gran regalo Verdad Porque nosotros Nosotros no nos imaginábamos De que él nos iba a hacer Ese regalo De ir a la playa Y Se lo agradecemos mucho Y que Dios Lo bendiga Que Dios Lo tenga Siempre sano Verdad Y que Siempre Todo lo que Él se proponga Que le salga Súper bien Verdad A todos ustedes También Bendiciones Y que Dios Me lo bendiga Y que Vamos a ver Cómo hacemos Verdad Para Para seguir En los en vivos Y seguir Con Y seguir Con la rifa Pues Esas son mis palabras Y vamos a llevarles El video Cómo nos vamos a divertir En la playa Así es amigo Esperamos que se lo disfruten Y que tengan un bonito día Y que Dios Le bendiga Y nos miramos Hasta los próximos videos Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!